¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, anoche era alrededor de las 7 de la tarde, 7 y media, 8, cuando andaba una persona con una máscara y toda ropa oscura, con una cadena asustando a las criaturas. El nene viene y me dice, mamá, anda un perro, un pico, anda mordiendo. Salgo para afuera y era una persona. Pero le decíamos que diera la cara y no daba la cara. ¿Vos estabas acompañada por chicos? Yo estaba con un nene y dos nenitas vecinas. Entonces le agarré y llamé a los papás de las nenas que vinieran. Y con el señor fuimos a mirar ahí, pero no salió nadie. Y le decíamos que diera la cara y se nos balanceaba y hacía ruido de cadena. Pero después no hacía más nada. Vino la policía, salió la policía, pero no la encontró. Y después de alrededor de la 1 de la mañana sería cuando me quisieron abrir la puerta y la ventana. Vino la policía y no vio a nadie. Y me dijo que había quedado un patrullero. Calle en la 17 de ahí. Y se fue porque recibieron un llamado y me quiso sacar el auto para atrás porque lo corrieron al auto. Y me tiraron abrilado una ventana y me golpearon nuevamente la puerta. Pero vino la policía y no encontró a nadie. Claro. Es raro. Es rarísimo. Yo lo que quiero es que hagan algo. Claro. Quiero una patrulla, quiero que hagan algo. ¿Cómo está llena de libustros? No, ustedes como pueden ver no hay lugar para ver porque está todo tupido. Está Marisco y Yuyo. Claro. Estos son lugares que pertenecen a personas, digo, hay gente viviendo en... Acá, este pertenece a Bardo Aís. Es a Lomis. No, ¿cómo? Sí. Sí. Bueno, nombre ahí y acá otro vecino. Claro. Pero ya te digo... ¿Es la primera vez que les pasa una cosa así? Es la primera vez que pasa esto así. Ajá. Ya anoche, te digo la verdad, estaba muy asustada. A lo primero que atiné fue a mis hijos. Claro. Agarrar a los nenes y irme a la cocina con mi hermano porque mi hermano tuvo que venir a hacerme la compañía. Claro. Pero después no sé qué hacer. La verdad estoy desesperada y no sé qué hacer. Quiero que haya patrulla, quiero que pongan más luces, quiero que hagan algo. Claro, porque luz tampoco hay. Es una sola, es la única, después no hay más. Bien. Bien. Bueno. A esperar, veremos qué pasa esta noche o hoy, estamos en contacto. Porque espero que no ande. Y si anda y quiere llevarse algo... ¿Y la contextura de la persona, la grandota? Es mediana. Ajá. Pero con una máscara no se va a dar cuenta una persona. Pero son dos que andan. Ah, dos.